Junto con mi papá fuimos a los talleres donde lo enseñaron a usar de buena manera las títulos. Esto es algo innovador. Gracias. Usted dame ese apoyo y estaré por aquí visitándolo cada rato. Estamos construyendo un país bastante diferente, ¿verdad? Mi nombre es Emiro José Terán Nisperuza. Soy el director de la emisora indígena Mección Estéreo. El nombre Mección se debe al cacique o al padre mitológico del pueblo senú. Es una experiencia muy positiva al ver que uno de mis compañeros de raza, como lo dice el señor Walter Osorio, hoy ya está en la tecnología, que es cómo saber utilizar para cosas beneficiosas para la familia y para la comunidad en general. Porque esto ayuda como que a cerrar esa brecha y mantener esa comunicación ya más cerca entre padres e hijos. A través de los medios de comunicación también se educa. Me siento como que también comprometido ya con el proyecto. Desde ahora en adelante facilitarles los espacios, la orientación, la socialización de cualquier proyecto que sea productivo, que sea en beneficio de la comunidad.